¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hoy en Sanamente vamos a hablar sobre el DHA. Seguro han escuchado estas siglas por todas partes cuando hablan de algún tipo de complemento alimenticio para los bebés, para las personas adultas. ¿Pero qué es el DHA? Está aquí Milagros Agrutos con nosotros, nutricionista, para que nos explique qué es esto, bueno, malo, qué significa. A ver, vamos primero a decir qué significa DHA. Significa ácido docosa hexaenoico. Así que dejémoslo en DHA. Esta es una grasa que el cuerpo la necesita, es esencial para la vida, pero que el cuerpo no la produce, por lo tanto también tiene que venir a partir de los alimentos. Es un ácido graso de la familia del omega 3, de tal forma que tiene muchas funciones importantes y que durante la gestación y el crecimiento van a permitir una buena formación y desarrollo del cerebro. Además que tiene que ver también con la visión, la retina, etcétera. ¿No es cierto? Vamos a ver un informe precisamente que hemos preparado sobre esto y luego ahondamos un poco más sobre el DHA. Lo llaman un milagro de la naturaleza. Es el DHA, un ácido graso que pertenece a la familia del oso omega 3 y que es capaz de prevenir problemas cardiovasculares, potenciar la actividad cerebral y hasta mejorar la visión. Un ácido que debe ser consumido por niños y adultos. DHA tiene ciertas características importantísimas en el feto que se está formando, en el niño que recién nace hasta los 3 años por lo menos. ¿Por qué? Porque es el principal sustancia que va a hacer que se desarrolle el cerebro. Según la especialista, nuestro cerebro está compuesto por un 60% de grasa y de ese porcentaje, solo el 30% es DHA. Por ello es importante consumirlo durante el embarazo para beneficio del bebé. En la lactancia materna, que es la única oportunidad que tiene el bebé de conseguir ese DHA natural y de ahí más adelante, bueno, ya con el alimento. Enfermedades como el Alzheimer o demencia senil pueden prevenirse con este alimento, pues fortalece la actividad cerebral. Pero cuando uno ya es adulto, uno dice, ¿pero ya para qué quiero DHA? Bueno, el DHA es fundamental para la salud cardiovascular. El DHA lo que hace es darle a todas las arterias una flexibilidad. Puede encontrarlo en pastillas, como fórmulas en polvo y de forma natural en los alimentos, como los pescados oscuros y las algas. Solamente el DHA bueno está en los pescados, cuando uno come los pescados. Pero, por ejemplo, tienen que ser los pescados grasosos, porque la grasa es el DHA, es el omega 3 del animal. Uno tiene que consumir pescado oscuro, pescado oscuro o aquellos pescados que son un poco manchaditos. Entonces, consúmalo por lo menos cuatro veces por semana y obtendrá buenos resultados. Y recuerde que la lactancia es la única manera de entregar DHA al bebé entre los cero y cuatro años. Entonces, en el cerebro hay un porcentaje de DHA en nuestro cerebro. Así es, hay en el cerebro, hay en el corazón, es importante para muchas funciones. Y de hecho, muchos de los estudios que se han hecho demuestran la importancia durante la gestación, ¿no es cierto?, porque la madre lo necesita para que el niño en formación lo reciba. Y durante los tres primeros años de vida, digamos, de manera muy importante. Y a lo largo de la vida, por supuesto, también debemos de consumirlo. O sea, hay que darle mucho pescado al niño, hasta los tres años. No, en todas las etapas de la vida hay que darle, pero digamos que la parte crítica, la formación del cerebro del niño, son los tres primeros años de vida. Pescados grasos, todos esos pescados que muchas veces los vemos como los pescados económicos, bonito, caballa, jure, lancho, veta, todos estos pescados que nosotros tenemos en nuestro rico mar peruano. Y además las algas. Las algas también son una fuente importante de DHA. Además, nosotros podemos encontrarlo, como bien pusieron en la nota, de otras formas. Lo puedes encontrar en cápsulas, lo puedes encontrar en alimentos fortificados. De tal manera que si la persona no lo puede, no puede consumir pescado porque es alérgica al pescado, tiene la vía del consumo de este ácido graso importante a partir de alimentos. Pero en el caso de los niños, no van a tomarnos la cápsula. Más fácil es darles el pescado. De hecho, pero sí. Porque consumlas de chiquitos a que les guste comer pescado. De hecho, pero además las cantidades que tú necesitas de DHA son relativamente pequeñas por kilogramo de peso. De tal forma que si no puede consumir pescado, muchos de los alimentos fortificados pueden colaborar muchísimo para que el niño pueda recibir también el DHA, comprendiendo si el niño es alérgico. Y si no es alérgico y come pescado, también los alimentos fortificados pueden ser parte de su dieta. Vamos a escuchar qué es lo que pregunta el público sobre este tema. ¿El pescado pierde esa vitamina si se fríe? Si me preguntan sobre las vitaminas, el DHA no es una vitamina. El DHA es un ácido graso de la familia del omega 3. El calor excesivo sí puede deteriorar un porcentaje del DHA. Por lo tanto, sea frito o sea cocido, hay que controlar muy bien a temperatura, no sobrecalentarlo y que el pescado sea cocido a temperatura media para que pueda el DHA sobrevivir, digamos, a la cocción. Sí, el ceviche también es, digamos, como no se cocina, a pesar que la gente dice se cocina con el limón, no se cocina. Pero no está caliente. No está caliente. Pero ojo, no significa que la cocción va a deteriorar el DHA, dependiendo cómo lo cocine. Pero no hay que sobrecalentarlo. Exacto. Ya el calentado de dos días ya no, pues, ¿no? No, sobrecalentado significa temperatura. Ah, ok, muy bien. O sea, una buena temperatura. Ahora, la refrigeración sí permite que el DHA se conserve de alguna manera también. Vamos con otra pregunta. Si mi bebé y yo somos alérgicos a los productos marinos, ¿en qué otros alimentos puede encontrar el DHA? Esa es una buena pregunta porque justo refiero a lo que tú me decías. Si tú eres alérgica al pescado, puedes optar o por las cápsulas o por los alimentos que además están fortificados y pueden ayudarte. Tienes el pescado y las algas, entonces, a veces tienes tú que determinar a qué alimento eres alérgico para saber si realmente lo puedes o no lo puedes consumir y no quitarlo innecesariamente de tu dieta. Ahora, no se encuentra el DHA, como lo encontramos en el pescado y en las algas, en ningún otro tipo de alimentos. Porque solamente el DHA, por su larga cadena, se encuentra en alimentos de origen animal y específicamente en el pescado. Por lo tanto, que tienes que buscar las otras alternativas que pueden ser los alimentos enriquecidos. ¿Alimentos enriquecidos a qué te refieres? Alimentos fortificados. Por ejemplo, tú ves productos lácteos, tú ves aceites a los que les han agregado el DHA. Estos polvitos que venden, hay que comprarlos para el bebé. Exacto, pero ojo, si estamos hablando del bebé, la leche materna tiene DHA. O sea, pasado, muy entrado el segundo año de vida, tú pudieras ya darle esos tipos de alimentos. Ahora, el aceite sí puede ser parte de la alimentación del niño a partir de los seis meses. Por lo tanto, tú puedes ahí, cuando le das su purecito con un poquito de aceite, en todo caso, puedes ahí brindarle el DHA. Vamos con otra pregunta. Si mi hijito tiene asma, ¿le hace bien consumir DHA? De todas maneras, le va a ser muy bien consumir el DHA porque no tiene nada que ver el asma con este ácido graso. Entonces, sí lo puede consumir y con toda tranquilidad se lo puede dar. Ah, ok. ¿Y qué pasa si nunca hemos consumido DHA y ahora ya, viejitos, queremos empezar a consumirlo? ¿Se puede o no? ¿O por gusto? Lo que pasa, no, no, no. Fíjate que lo que justo te iba a decir hace un rato, el DHA, de alguna manera, tú lo puedes producir a partir de otras sustancias. Es decir, hay unos mecanismos en el organismo que van a permitir que otros ácidos grasos se conviertan en DHA, pero va a depender de algunas condiciones del cuerpo para que esto ocurra. Ahora, sin embargo, aunque tú estés mayor, no significa que no lo vas a necesitar. Lo necesitas para la vida, para la salud en general. Ahora, sí aún hay algunos estudios contradictorios respecto al Alzheimer y a la depresión. Sí se sabe que puede ayudar el Omega 3, pero todavía no son tan concluyentes ni son una evidencia científica de tipo A. O sea, que digamos, es la más importante para que digamos, sí, consumiendo DHA, tú vas a prevenir estas enfermedades. Todavía no podríamos decir. Hay muchas otras cosas positivas, así que es bueno consumirla. Pero ojo y muy importante, no es que el niño va a ser más inteligente porque tú le das DHA. El estímulo y el amor son la pirámide o son las tres patas de esta mesa para que puedan dar las cosas en positivo para el niño. O sea, darle la buena alimentación, el estímulo y el amor. Entonces, con eso tú vas a permitir que el niño realmente sea muy inteligente. Muy bien, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden escribirnos de repente a través del correo los temas que quisieran que toquemos aquí los viernes a sanamente arroba americatv.com.pe Y a través del Twitter con el hashtag Sanamente.